La UES Valle, como brazo de apoyo operativo de la Secretaría Departamental de Salud, realizó la inspección de 21.744 paquetes de alimentos destinados a niños, niñas y adolescentes beneficiados por el Programa de Alimentación Escolar Departamental, PAE. Estos alimentos fueron consumidos por los niños en sus viviendas debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Igualmente, se realizó la verificación sanitaria de 55.000 mercados para asegurar la inocuidad de estos alimentos entregados por la Gobernación del Valle del Cauca. Se aplicaron 17 medidas sanitarias consistentes en decomisos y en destrucciones de más de 3.300 unidades de alimentos, por carecer de rotulado, fechas de vencimiento expiradas en cafeterías, restaurantes y supermercados. Asimismo, se cerraron cinco establecimientos. En relación a los establecimientos farmacéuticos minoristas, droguerías, se aplicó medidas sanitarias sobre 41 de estos y una tienda naturista. Igualmente, se realizó el decomiso de más de 5.200 unidades de medicamentos por carecer de registro sanitario de INVIMA y por tener las fechas de vencimiento expiradas.